Las tres mejores ciudades para vivir en México. México es un país con una gran diversidad cultural, geográfica y económica. Al elegir una ciudad para vivir es importante considerar varios factores que puedan afectar a tu calidad de vida. Si estás pensando en mudarte y te preguntas cuáles son las mejores ciudades para vivir en México, este video es para ti. Número 1. Merida, en Yacután. Merida ha sido reconocida en múltiples ocasiones como una de las mejores ciudades para vivir en México, gracias a su alta calidad de vida, seguridad y riqueza cultural. Ventajas de vivir en Merida. Seguridad. Merida es conocida por ser una de las ciudades más seguras del país, lo que proporciona tranquilidad a sus habitantes. Calidad de vida. La ciudad ofrece una excelente calidad de vida con buenos servicios de salud, educación y transporte. Riqueza cultural. Merida es una ciudad con una gran herencia cultural y arquitectónica, ofreciendo múltiples actividades y eventos culturales. Merida es ideal para quienes buscan un ambiente seguro, tranquilo y culturalmente enriquecedor. Número 2. Querétaro, en Querétaro. Querétaro se ha destacado en los últimos años como una de las ciudades con mayor crecimiento económico y desarrollo en México. Ventajas de vivir en Querétaro. Oportunidades laborales. Querétaro es un importante centro industrial de negocios con numerosas oportunidades laborales en diversos sectores. Calidad de vida. La ciudad ofrece una alta calidad de vida con buenos servicios públicos, educación y opciones de vivienda. Desarrollo urbano. Querétaro ha experimentado un rápido desarrollo urbano con una infraestructura moderna y eficiente. Querétaro es ideal para aquellos que buscan oportunidades laborales en una ciudad moderna y en crecimiento. Número 3. Monterrey, en Nuevo León. Monterrey es una de las ciudades más importantes y desarrolladas de México, conocida por su fuerte economía y calidad de vida. Ventajas de vivir en Monterrey. Economía robusta. Monterrey es un importante centro industrial y empresarial con una economía sólida y diversas oportunidades laborales. Educación. La ciudad cuenta con algunas de las mejores universidades del país como el Tecnológico de Monterrey. Calidad de vida. Monterrey ofrece una alta calidad de vida con excelentes servicios de salud, educación y entretenimiento. Cultura y ocio. La ciudad tiene una gran vida cultural y numerosas opciones de ocio desde parques naturales hasta centros comerciales y restaurantes de alta calidad. Monterrey es ideal para quienes buscan vivir en una ciudad con una economía fuerte y numerosas oportunidades profesionales y educativas. Elegir una ciudad para vivir es una decisión importante que depende de tus necesidades y prioridades personales. Evalúa lo que cada ciudad tiene para ofrecer y elige la que mejor se adapte a tu estilo de vida y objetivos. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.